Me decía todos los días, Manolo dame un besito, que pasemos por el parque, como todas las parejas, oíditos de la mano, como todas las parejas, Manolo te quiero mucho, Manolo no seas así. Y yo fui y le dije, escucha, asito, sé que somos una pareja, pero de la Guardia Civil. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Vanta! ¡Sale sonando el perro! ¡Sale, sale! Tengo un amor en el Sara, el otro en el Pula Mía, que entían un escaparate, se pegan a ritornillas. Yo me paso por delante y la guayna, 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 que no son tan presumidas, que con ella no hay quien trate ni la ve, eso es que aparatela, este es farsa, no me gusta nada. Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú también Me gustas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú De la raya pa' acá, ¿vale? De la raya pa' acá Después de pasar tanto tiempo solo, creo que es comprensible Mi mejor amigo es don Gustavo Gustavo el Invisible, Gustavo es una gran persona Él me escucha, me consuela, me aconseja Gustavo siempre está ahí, incluso me está ayudando A escribir el boburrí Dime Gustavo, dime ¿Cómo? Que tú vas a cantar una letra a una señora Con minifarda, con un escote ¿Qué dice la letra, Gustavo? ¿Qué va, qué va? De las mujeres no digas nada ¿Cómo? ¿Qué quiere contar una historia de un muchachito De mano tierna que pierda aceite Y le da bocado a las armojadas? Quita, quita No digas nada de los mariquitas Oye, Gustavo, no te enteras Que su humor ya no se lleva Ahora yo puedo entender ¿Por qué me dice la letra? A Gustavo No lo puedo ni ver